En una refrescante mañana de este domingo 12 de febrero, en Marina Vallarta, se realizó la décima carrera por el Día del Médico, para celebrar a los galenos de la región e incluso de diversas partes de México, con más de 200 corredores divididos en sus categorías. Cabe señalar que este fue un evento pospuesto desde el pasado mes de octubre, pero por cuestiones climatológicas no se pudo realizar. Este año, el punto de salida y meta fue a la altura de la ballena de Marina Vallarta. En esta ocasión, hubo una modificación con la ruta, ya que fue por la avenida Francisco Medina Asensio. Minutos antes de las 8 de la mañana, comenzaron los participantes con un calentamiento y posteriormente, los corredores se pusieron en sus posiciones para arrancar. Primero salieron los de la categoría 10 y 5 kilómetros, y minutos después, los de 3 kilómetros recreativa. En esta ocasión, en una modalidad para padres e hijos. El Dr. Javier Ortiz, organizador del evento, menciona que conforme pasan los años, la carrera se ha convertido en uno de los mejores eventos deportivos aquí en la región. Para cerrar, se premió a los tres primeros lugares de sus categorías con regalos de patrocinadores, rifa de bicicletas para los corredores y más. Hubo un show artístico musical, sorpresas para los asistentes y un agradable ambiente. Con imágenes de Liceo Cruz, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.